... Tengo un compromiso y quiero cumplirlo. Lo cumpliremos de llegar al 25% de gasto en atención primaria dentro del gasto global sanitario en la comunidad autónoma. En este caso no es una conveniencia, yo creo que es una obligación. Como no invirtamos más en atención primaria en el conjunto del sistema sanitario y más en regiones como estas que son inmensamente grandes, aquí cabe Bélgica, Holanda y Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados para 2 millones de habitantes, si no invertimos en atención primaria el sistema es inviable. Literalmente es inviable. Cada euro que metemos en atención primaria significa un ahorro en el conjunto del sistema si sabemos utilizarlo bien. Este derecho a la salud nos tiene que llevar a una apuesta sostenida, creíble. España tiene que volver a saltar hasta el 7,5% de inversión en el PIB en sanidad. Si no, será un retroceso, si no, será realmente un problema. Aquí o nos ponemos de acuerdo en el gasto farmacéutico o controlamos esta situación o, créanme, todos los esfuerzos que hagamos en nóminas, en ladrillos o en el gran hospital de Toledo que ahora está otra vez en marcha, son baldíos. Tenemos un enorme esfuerzo ahí que hacer y uno segundo importante que es invertir la tendencia, gastar más en el primer momento de atención porque si hay en algo que es verdad que prevenir va antes y ayuda a que no haya enfermedad, es aquí. Si hay algo que resulta rentable es coger a tiempo una enfermedad. Esto es algo que hasta yo que no entiendo de esto que soy abogado lo puedo decir con toda claridad.